... Terminamos con esta categoría y vamos a dar comienzo ahora a Argentino Juvenil. Acá nos encontramos con competidoras de 15 a 17 años. Vamos a empezar ya mismo. Con esta peluca de Roxette que me mandé. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muy bien. Vamos a dar comienzo ahora a la categoría Panamericano Juvenil. Son competidoras de 15 a 17 años. Gracias. 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 La siguiente competidora por Chile es Anaís Contreras. ¡Anaís Contreras! ¡Anaís! 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 la cremita la cremita y de afogar te voy a un pelle a sal no tanto no tanto pelle a sal e una cadena ¡Gracias! 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 Última competidora de la categoría por Chile, Sofía Muñoz Hernández. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!